Lo que la gente cuenta Según leyendas de los pueblos de México y Centroamérica Existe una cruel bestia que aprovecha las sombras de la noche Para matar y beber la sangre de distintos animales indefensos Este extraño ser de largas garras y colmillos Es conocido como el churucabras O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Lo que la gente cuenta ¡Buenas tardes! ¿Todo está bien? Sí, estoy bien ¿Está bien? Gracias ¿No sabe qué era eso? ¿Qué cosa? No lo vio ¿Qué? El perro ese o el animal ese no lo vio No vi nada Bueno, no importa ¿Era un perro? Pues un perro, sí No sé ¿No sabe? ¿Usted es el nuevo veterinario que mandaron? ¿O no? Sí Sí, sí Sí, soy yo Imagínese Imagínese Si hasta que es veterinario No sabe qué era eso Bueno Era un perro, era un perro, nada más que sin pelo, luego con mucha rabia y no importa. O sea, aquí hay muchos animales sueltos, ¿eh? Sí. Y esos perros que andan sin dueño y algunos son agresivos, muy agresivos. ¿Está usted bien? Estoy bien, gracias. Está bien. ¿Le ayudo? Sí. Síganme, por favor. Síganme. A ver. Le ayudo. Ahí está ya, ahí está ya. Aquí me ruedas, doctor. No va a estar. Este, pues lo que se le ofrezca, doctor. Lo que se le ofrezca. No más me grita. Ahí va a estar enfrente o del otro lado. Usted no más me dice. Lo que se... No, no dude. Muchas gracias. Oye, ¿cómo dijo que se llamaba? Melquiades. Melquiades. Melquiades, sí. Soy Ernesto Melquiades. Este, lo que se le ofrezca, ¿eh? Muchas gracias. Pero déjame le digo, un favor. Cuando se vaya a dormir, cierrele bien. Que cierre bien. Cómo no. Hasta luego. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo me va a decir que otra vez se metieron las pulgas en la cama? No, esta vez no fueron pulgas. ¿No? No me va a decir que no yo. ¿Que no hay qué? No yo el escándalo. No, ¿cuál escándalo? ¿En la noche? Parecían que estaban matando gallinas, aquí muy cerca del rancho, ¿a poco no yo? No, fíjese que yo me duermo y no me despierto con nada. Pues sí, se oyó muy fuerte. Yo creo que tiene que ver con el perro ese, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues no sé, es muy peligroso que ande suelto. Deberíamos matarlo. Pues, fíjese, le voy a dar un consejo, doctor. Yo le consejo que mejor no se ande metiendo en los asuntos del pueblo porque... Pues no conviene. Nosotros aquí estamos a gusto. Pues usted debería meterse un poquito más. Debería preocuparse. ¿Qué tal si muerde un niño? No, pues, doctor. A mí me pagan por cuidar el rancho y eso hago nomás. Sí, y a mí por cuidar a los animales. Pero eso no quiere decir que no me preocupe por los demás. Uh, ¿qué tal si muerde un niño? No, pues, no sé. ¿Qué va a hacer? Pues yo creo que voy a darme una vuelta por el pueblo. Voy a preguntar a la gente si sabe algo del animal. Está bueno, pues. Nomás le quiero pedir un favor. Dígame. Regrese temprano. Antes de que oscurezca. ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿A usted? Ya. 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 Buenas. Buenas. Mire, soy un veterinario que viene aquí al pueblo y quería preguntarle si usted no sabe nada de un perro que anda mordiendo marrano. Pues no, 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 no sé nada. No, mire, lo que pasa es que han encontrado... Señor. Señor. Señor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, Melquiades, ¿no tienes una pistola? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Tienes o no tienes? Pues ahí tengo unos rifles que me dio el patrón, pues, para qué ver qué. Pues si yo oigo al animal en la noche voy a salir a matarlo. No. No, 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 si lo dejo y luego le pasa algo a usted, a mí el patrón me va a poner como taco de cochín. Bueno, pues, ayúdame tú, ayúdame a matar al animal, ¿tienes dos? Está bueno, pues. Ahí tú nomás me echa un grito, cuando haga falta, yo le ayudo. Nomás que ahorita cómase su taco, porque si no, no va a tener cosas para matar al animal. Hola, pues. Póngale salsa, que está bien. ¿Sí? Ahí está el otro. Cómale. Gracias. Gracias. ¿Usted sabe usar armas, doctor? Sí, antes iba de cacería con mi abuelo. Tengo buena puntería. ¿Y tú? ¿Sabes esperar? Pues sí, yo a veces cuando cazábamos conejos, de vez en cuando le daba uno. Ah, pues ya le hicimos. Un perro es más grande que un conejo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues yo me quedo con este y tú con este. ¿Está bien? Está bien. Estamos. Buenas noches, Melquiades. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó, doctor? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Me vas a decir que no sabes quién puso la tranca? No, sí sé. ¿Quién fue? Fui yo. ¿Por qué carajo hiciste eso? Siéntese, doctor. Le voy a explicar, siéntese. ¿Van a tomarnos un cafecito? ¿Qué cafecito? Siéntese, le voy a explicar, siéntese. Ahorita le digo, siéntese. ¿Por qué hiciste eso? Esa criatura que lo atacó no es ningún perro rabioso, doctor. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué es? Pues es un animal que es muy difícil de matar con un rifle. Es una criatura de la oscuridad. No tengo tiempo para tus tonterías. ¿Y si sabías lo que era, por qué no me lo dijiste? Pues porque usted no me iba a creer, doctor. Mire, eso que lo atacó, tiene muchos nombres por acá. Pero yo estoy seguro que usted ha escuchado uno de ellos. Ese en el chupacabras. Chupacabras. Le dije que no me iba a creer. ¿Tú crees que soy idiota, verdad? No. No, doctor. Yo nada más lo hice por su bien. Pues yo nada más te digo que si me vuelves a encerrar, le voy a decir a mi amigo cómo cuida su rancho. ¿Oíste? Sí. Sí lo oí. Y lo oí bien. Qué bueno. Está tu cafecito. Doctor. Sí. Venía a decirle que la bestia atacó ayer. Se llevó a varios animales, los mató. La gente está muy asustada. Palomino... Palomino Jiménez, mi primo... Lo atacó. Le hizo una llaga, lo mordió y lo desangró. ¿Cómo está? Está muerto. Y yo por eso le eché la tranca en la puerta, doctor, porque pudo haber sido usted. Discúlpeme, miro. No, 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 no te preocupes por eso, Melquiades. Siento mucho lo de tu primo. Descanso en paz, Palomino. Lo están velando ahorita. Sí, ahí están. Melquiades, discúlpame que te pregunte esto, pero... ¿Crees que pueda ver el cuerpo? Me gustaría revisar las heridas. Le voy a preguntar a la viuda a ver si da su consentimiento. Ahí vuelvo, entonces. ¿Y me has sentido pesado, señor? ¿Para mí? Mira, nada más con usted, hija. No. Estas heridas no son las de un canino. Son las de un felino. Un felino grande. Esa captura nos va a matar a todos. ¡Cállense! ¡Uno por uno nos va a llevar! ¡Cállese, hombre! Hasta que no quede nadie en este maldito pueblo. ¡Ya cállate, pizarrío! ¡Ya no es que... ¡Ándale! ¡No mal estás haciendo de seguro! ¡Ya vete a tomar allá afuera! Pobre hombre, ¿no? Es buena gente, nomás siempre anda borracho. Óyeme, quédese. Óyeme, voy. Está el miedo, muy fiego. Oye, doctor. Allá había tirado un... ...un animal, un marrano de los que mató a la bestia. ¿No lo quiere ver? Sí, llévame. Ahí lo alcanzo ahorita. Ahí voy. Ahí está. Ay, nomás que... Apesta, apesta mucho. Más de lo normal. Sí, y no es el marrano el que apesta. Ese apenas se murió ayer. No, es el... La criatura esa, ¿eh? Apesta. Así, donde ataca. En el lugar que ataca, así queda ese olor. Creo que uno tiene los mismos... ...tajos que el cuello de palomino, ¿ya vio? Ey. Y el animal no come carne, solo los desangra. ¿La criatura? Pues sí, la cosa esa. ¿Y eso a usted le preocupa? Mucho. No es... No es nada común. Ajá. ¿Cada cuándo pasa eso aquí? No, pues... A según. Veces más, veces menos. ¿No? Pues nada más que ahora dice la gente que la criatura ya tiene más hambre. ¿Ah, sí? Ey. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dicen? Pues yo no le quería decir para no mortificarlo, pero dicen que desde que hasta llegó. No se preocupe, no se mortifique, son chismes de gente de pueblo chico. Bueno, lo que no acabo de entender es por qué la gente no cuida a sus animales, por qué los dejan en libertad, así nomás. Ah, Dios, si los cuidan, pues si no, lo que pasa es que pues prefieren que se muera un animal a que se muera un ser humano, ya ves lo que le pasó al otro sonso. No, pues si por eso la gente se encierra y pues dejan un animal afuera para que el otro, la criatura esa tenga algo que comer. No, está mejor que se muera el animal. Es un sacrificio, ¿no? Ándele, es como un sacrificio. Vámonos, me quieres. Vámonos, aquí apesta. ¿Dónde va? Buenos días, aquí al pueblo. Voy a comprar unas cosas. Ajá, espéreme, ¿lo acompaño? No, gracias, estoy bien. No, 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 déjeme lo acompaño, permítame. No, 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 de verdad, de verdad. No, déjeme lo acompaño, ya le dije que la gente del pueblo está muy rara. No le van a hacer daño y no quiero. Vámonos, lo acompaño. Yo no vengo a darle gusto aquí al pueblo, yo vengo a curar animales. Estoy bien, gracias. Pero lo acompaño como quiera. Que no, que no, de veras. Bueno, nomás hágame un favor entonces. Regrese antes de la noche. Dale pues. Sí. Sí. Tengo que ya regresó, doctor. Pues ahora sí ya me quedó bien claro que la gente de aquí no me quiere nada, ¿eh? ¿Por qué lo dice? ¿Eh? Hijos. Qué desgraciados. Diantres de ignorantes esos. No entiendo yo qué tengo que ver con los ataques. Doctor, hasta ni se preocupe ni ande haciendo caso de esas muestras. Hombre, esta gente, pues, tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo piensa puras tarugadas, ¿no? Andan viendo a quién culpan y, pues, tenues de aquí. Pues, de ahí lo agarran. Y, bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿La autoridad aquí no hace nada o...? ¿Por qué no investiga? No, hombre, esas cosas no son de autoridades. Pues debería ser por lo menos de nosotros. Que sabemos que el animal anda ahí. Hay que matarlo, Melquiades. Es peligroso, ¿eh? Ahora sí ya sabe que es un animal. Siempre he sabido que es un animal. Bueno, si quiere que lo casemos, Juan. Ajá. Yo voy a estar en mi cuarto. Nomás lo oigo y le digo. Mórale, yo en el mío. Gracias. Cuídese, doctor. ¿Y cómo conoce a mi patrón? Estudiamos juntos en la universidad. Luego él dejó la escuela para hacer negocios con su papá. Somos muy buenos amigos. Ahora me habló para que viniera a cuidar a sus animales. Yo sé, él me dijo. Ay, me lo cuidas. Entonces, pues, yo por eso no tan preocupado que no le va a decir algo a usted el demonio ese. Ahora el demonio. ¿Ya es demonio? Pues, mire, ya no sé ni cómo llamarle. Yo lo he visto. Tiene unos colmillos largos, largos. Siempre andaba veando, apesta, apesta. Trae unos picos en la espalda. Pero lo peor. Son unos ojos. Los ojos muy grandes. Los más grandes que yo haya visto. Y en ellos luego, luego se mira la maldad. Los animales no tienen maldad, Melquíades. Más demonios somos nosotros. Está sobreviviendo nada más. Pues, ojalá tengas razón, doctor. Que sea un animal de carne y hueso al que podamos matar como cualquier criatura del señor. Me pone el forral. Unos caballos. ¡Vete por los peones! ¡No, yo voy con usted! ¡No, no, vete, vete por los peones! ¡No, yo voy! ¡No, no, vete! ¡Qué traer, carajo! ¡Ulis, el muchacho! ¡No, no, vete! ¡No, no, vete! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Melquíades, cuidado! ¡No, no, vete! Espérate, va. No va a estar bien, vas a estar bien, Melquíades. Espérate, no te duermas. No, 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 vas a estar bien. No va a regresar. Espérame aquí. No te muevas. No te muevas y respira. No te duermas. No te duermas. Me vas a regresar. Me vas a chupar. Me voy a morir como un palomito. Vas a estar bien. Palomito, no me voy. Vas a estar bien. No me puedo. Tranquilo, tranquilo. Ya. Ay. Ya. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Ay. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días, Melquiades Buenos días, doctor ¿Cómo estás? Digo, pensé que no iba a volver a ver la luz del día Yo tampoco, pero te veo mucho mejor Te portaste valiente, fuiste muy fuerte, aguantaste que te cosiera así sin anestesia ¿Y cómo te sientes? Pues... Cansado Cansado pero contento de poder contarlo No Vas a estar bien, Melquiades Sí, doctor, gracias a usted Habrá que llevarte con un doctor, ¿eh? Ya, aquí no hay más doctor que usted, doctor No No, pero necesitas un doctor, no un veterinario Para mí da lo mismo, porque mamá decía Eres un animalito Ya Vas a estar bien, vas a ver Sí, doctor, gracias Ahorita vengo ¿A dónde va? No, no tardo Te lo dije No lo matamos, pero está vivo Y está aquí Eres un necio, hombre ¿Por qué te levantaste? Bueno Tenía mucha hambre, doctor Es un buen síntoma Qué bueno que estás comiendo Pero deberías estar acostado A mí solo muerto se me quita el hambre, doctor Tenías razón No No es un animal eso que nos atacó O por lo menos no es uno que yo conozca Pues espero No sé A mí me hubiera encantado haberme equivocado Ese nos tiene acorradados a nosotros Entró a matarnos a nosotros, doctor La bestia esa sabe que nosotros no le tenemos miedo Y sobre todo a usted Sí se vino sobre nosotros Pero no contaba que usted tenía Una buena puntería Lo herí, Melquiades Sí Sí No lo maté, pero lo herí Lo dejé sangrando A mí me da gusto Que yo no sea el único que se quedó sangrando Vamos a que descanses Vente Espacio, espacio Ahí va Ahí está Ah Ay Ay, qué rico taco Todavía no puedo creer lo que hicieron, ¿eh? No puedo creer que nos vieran y nos dejaran Unos cobardes Dispénselos a usted, doctor Son gentes que tienen que ver por sus gentes vivas No, la bestia esa Acaba con usted, conmigo y con todos los del rancho Así nomás A mí se me hace que vamos a tener que pedir ayuda Pero pues no dices que la policía no hace nada aquí ¿Quién está hablando de la policía, doctor? Vamos a tener que ir a buscar al monte A la única persona que Que tiene el poder La magia y la sabiduría para acabar con esto Es una persona que puede regresar a esa bestia, al infierno, de donde nunca Al grano, al grano ¿Quién? Vamos a tener que ir a buscar al chamán El chamán Es un agente Sí, 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 sé lo que es un chamán De hecho creo que lo vi ahí en el pueblo ¿Dónde vive? Pues allá en el monte Como tres horas Nomás que hay que meterse caminando No hay otra Pues que en el camino Ahí es por donde anda la bestia Lamiéndose las heridas Esperando que cometamos un error para vengarse de nosotros Se va a ir usted a meter a la boca del lobo, doctor Yo no puedo ir caminando Se tiene que esperar a que yo me cure No, 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 no Tienes que ir tú, me quedes Voy a ir yo solo Está bien Te digo dónde ¿Ya ves, Melquía? Todavía hay conejos Tienes que ir во a ir con te ¡A того, no, no! Tienes que ir ajo Tienes que ir a la mucha ¡Oh, Cristina! Tienes que ir a la caja ¿Qué pasa? Se ha ido Está asustado Aún ese día y no volverá a atacar por ahora Es usted el chamán, ¿verdad? El que me ha estado siguiendo en el pueblo Lo vine a buscar porque... Lo sé Ven Sígueme ¿A qué viniste a este lugar, muchacho? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Vine al rancho de un amigo a curar unos animales Tu alma es pura y valiente Por eso te persigue ¿A mí? Sí Tú eres un hombre bueno y... Te consideras su enemigo Esas criaturas viven donde la gente ha perdido el valor Y la fe Tú no le temes Pero él a mí sí ¿En la mí sí? Más de lo que tú crees Pero... Tú tienes una gran desventaja ante él Tú solamente crees en lo que ves En lo que te dicen tus libros Y debes abrir tu mente, muchacho, a otras cosas Si quieres vencer al demonio Y yo te puedo ayudar Y bueno, si usted sabe realmente cómo matarlo ¿Por qué no ha hecho nada en todo este tiempo? Yo ya estoy viejo Cansado Y enfermo Tengo el conocimiento, pero no la fuerza Tal vez por eso el destino te trajo a este pueblo, muchacho ¡Vamos! Es mejor que te vayas, muchacho Para que estés preparado En la noche el demonio se vuelve más fuerte Tal vez deberíamos regresar a buscar el rifle ¡Espera! ¿Qué? Está cerca Lo siento Sí Ese olor Vamos No te muevas No vayas a correr ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Que le demos la espalda Que le tengamos miedo Ahí está Entre esos matorrales Toma Es a ti a quien busca Tienes que hacerlo tú Lo he visto como se mueve No En el día no lo es tanto Míralo a los ojos Siempre a los ojos Todavía no entiendo No entiendo por qué no atacó Es una criatura de la noche No es fuerte en el día Además Sentí algo muy distinto Como si tuviera otros planes Hacia el pueblo Hacia el pueblo Hacia el pueblo Buscar otras víctimas ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Es mi culpa, carajo, es mi culpa ¿A dónde vas? Si en realidad quieres ayudar a la gente No dejes que te mate a ti también A lo mejor me mata, pero ¿sabe qué? Me lo voy a llevar conmigo Él vendrá más tarde aquí para buscarte ¿Y qué es lo que quiere? ¿Que me ponga ahí de carnada o qué? No, no, por supuesto que no Pero dime, ¿dónde lo heriste cuando entró al rancho? No sé, allá abajo, donde están los caballos ¿De rambos sangre? Sí, una cosa verde que apesta Vamos allá Hasta este lugar llegó el rastro de sangre del demonio Que apesta, huele Siéntate Toma, bebé Me mareé No te preocupes, eso es normal Toma, esto te ayudará ¿Qué es esto? Si tienes fe, ese amuleto te protegerá para que el demonio no pueda morderte en el cuello Pero ahora, levántate que ya no hay tiempo El demonio está aquí cerca acechándote Ten mucho cuidado Pero no detengas miedo Toma Toma Concéntrate Ahora sabes cómo piensa Y puedes adelantarte a sus movimientos Toma 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. ¡No, no, no! La gente cuenta.